Hola a todos y a todas aquí presentes, la verdad que estamos muy felices de dar la bienvenida a nuestro esfuerzo de lujo. Seguramente con su juventud, su gran experiencia y su gran resiliencia será un gran aporte para nosotros. Damos la bienvenida a Octavio. Hola a todos y a todas, me siento muy contento por ser el nuevo refuerzo de lujo y me comprometo a apoyar al equipo. Desde 2007 en Orlegui Sports, siendo pioneros en la industria, lanzamos nuestro programa de madrinas y padrinos con el objetivo de darle voz y proyectar el mensaje y presencia de quienes más lo necesitaban. Esta iniciativa se convirtió en estandarte de todos los que formamos parte de Atlas FC desde 2019 y año tras año nos ha ayudado a generar conciencia de diferentes discapacidades y condiciones vulnerables de miembros valiosísimos de nuestra sociedad. Gracias a todo lo que hemos logrado juntos, hoy esta iniciativa evoluciona para llegar aún más lejos y fortalecer su presencia en lo que hacemos todos los días, el fútbol. A partir de este año, nos convertimos en refuerzos de lujo, el siguiente paso de nuestra línea de acción que busca inspirarnos con grandes historias de presentación y actividades iguales a las que viven nuestros futbolistas. Ok, el proceso fue por medio de una invitación que nos hicieron, fue un proceso muy bonito, estamos aquí, ese era un sueño de mi hijo, estar aquí y pues gracias, se le cumplió. Victoria Elena Plasencia Espinosa y soy la mamá del nuevo refuerzo de lujo, pues lo vi que se puso como en shock porque no sabía, no estaba enterado de que hoy era su otorgamiento de nombramiento, pero está feliz, nosotros estamos felices también por él, pues esperamos que él cumpla sus sueños, que conozca a todos los futbolistas, que vaya a los partidos, es la primera vez que va a ir a un estadio y pues acompañarlo y apoyarlo en sus sueños. Octavio tiene una enfermedad de las más raras del mundo que se llama Lechcalvepertes, es una necrosis de la cadera y pues todavía está en progreso, se detiene hasta los 18 años y posteriormente se le pone una placa. Muchas gracias Atlas FC por elegirme como refuerzo de lujo.